2 quintos, muy bien 7 creo que va ¿Talió? ¿Milón 8? Ya, ahí los otros Frucha roja, sí ¿Tienes a mil cramas, rucho? Sí ¿Tienes a mil cramas, rucho? Tengo la fuente Tengo a mil cramas y a mil cramas rojos 22, 3 quintos 22, 3 quintos ¿Tiene 23, 3 ahí, capa? ¿Tal? Salió en 11 41, 4 con 12, 2 Los últimos 200 en 12, 2 11, 23 11, 23 Cochado, hay tu caballo, avísame NL1 1, 2, 3 con 12, 2 Mi crasma 1, 2, 3 con 12, 2 Mi crasma Mi crasma Mi crasma